Lucero, recordado por recuperarse, y acá seguro ustedes también se van a acordar, con ayuda de su perro oro de un accidente cerebrovascular en el Himalaya, consiguió otro hito en su carrera. Fue el guía de una expedición argentino-mexicana que logró la cumbre del monte Denali a 6.190 metros, esto es en Alaska. Mirá lo que son las imágenes, impresionantes. Te animás, ¿no? Bueno, yo la verdad que soy un poco reticente al frío, Abus. Pero la verdad que no queríamos que avanzara el programa sin mostrar esto, vamos a tratar al mediodía incluso de ampliarlo, tenemos 5 horas de diferencia y tienen 5 horas menos ellos, con lo cual era difícil poder ubicarlo para ponerlo ahora al aire, pero no solo tuvo la connotación especial de una expedición en plena pandemia, con lo cual tuvieron que cumplir un montón de requisitos, testeos y exigencias sanitarias, sino que esto se concretó en condiciones extremas, extremas, soportando en altura 6 días de intensa tormenta de nieve y viento, al punto que de los 7 miembros de la expedición lograron cumbre 4, entre ellos Lucero incluido. El grupo alcanzó la cima el pasado martes 29 de junio a las 9 de la noche. Este monte está entre los 10 más peligrosos del mundo. Mirá lo que son esas imágenes, es impresionante. Hasta el ruido del viento que se escucha es increíble. Y por supuesto, la felicidad de estos 4 integrantes de la expedición al llegar a la cima. Tiene una trayectoria de ascenso neto de 5.500 metros con temperaturas polares y grandes superficies de hielo que obligan al deportista a valerse de encordados, grampas, soportes y distintas medidas de seguridad. Es impresionante lo que este mendocino Ignacio Lucero ha logrado en el Denali. Eso es un iglú, ¿no? La expedición completa demoró 23 días, ¿qué? Eso es un iglú. Claro, claro, claro. Una casita de hielo. Imaginate. ¡Ay! Bueno, quiero decirles que este andinista tiene un montón de ascensos a la Concagua y otros montes del mundo, entre los que se destaca el Gashembrum 2, que tiene más de 8.000 metros en el Himalaya, y que entre los que llegaron a la cumbre también está el mexicano Rafael Jaime Jaramillo, que es no vidente, chicos. Así que impresionante la expedición, felicitaciones a Ignacio Lucero, a todos sus compañeros, y la verdad, pero miles de felicitaciones. Estamos como mendocinos absolutamente orgullosos de nuestro coterráneo y ojalá pronto podamos hablar con él para que nos cuente más. Sí, por lo cual, hay que invitarlo. Estaría buenísimo tenerlo por acá para poder hacer un mano a mano y que nos cuente los demás.